¡Suscríbete al canal! Barcelona 3, Sporting 1, Valencia 0, Atlético de Madrid 0, Tenerife 2, Zaragoza 0, Betis 1, Lograñés 0, Real Oviedo 3, Español 0, Celta 0, Albacete 0, Real Sociedad 1, Compostela 1, Valladolid 1, Racing 1 y Deportivo 0, Atlético 0. En total 16 goles en esta vigésima jornada. En el acumulado 494 goles, 5 menos que la temporada pasada. 357.000 espectadores han acudido a los estadios de Primera División. 6.040.000 en estas 20 jornadas de campeonato, 1.100.000 más que en la temporada 93-94. El Real Madrid ha ganado esta tarde el Sevilla 2-0 en el partido 500 de Luis y del récord de Bullo. Pero el lujo lo puso Miquel Lassa que marcó desde más allá del centro del campo. El Barcelona sigue mostrando signos de recuperación. Hoy le ha ganado 3-1 al Sporting y ha mostrado en fases su buena cara ante los aficionados. El Betis es ya europeo. Su victoria por la mínima ante el Logroñés y la derrota del Zaragoza en Tenerife llevan a los de Serra Ferrer a la cuarta plaza del campeonato. Este domingo ha sido de luto en toda Italia. El asesinato del hincha Vincenzo Españolo hace 7 días en Génova ha parado el deporte italiano en señal de duelo y protesta. Y esta es la imagen de la jornada. En el Bernabéu los candidatos a la presidencia madridista vivieron el partido de manera distinta. Gómez Pintado como comentarista de la SER, Florentino Pérez junto, entre otros, a Velázquez Diamancio y Ramón Mendoza en la grada entre los aficionados. Al final todos se fueron contentos. Hola, buenas noches y bienvenidos a El Tercer Tiempo. El inicio de esta segunda vuelta está ratificando algunas señales advertidas ya en la final de la primera parte del campeonato. Por ejemplo, que al Zaragoza le atragantan las salidas. Por ejemplo, que el Barcelona se recupera a su manera. O también que el Real Madrid sigue firme, aunque en esta ocasión con apuros. En esta jornada, en la que por cierto ha habido menos goles que nunca y más espectadores que nunca en la presente liga, el plato fuerte era el Real Madrid-Sevilla en el Bernabéu. Juan Carlos Crespo, buenas noches. Muy buenas noches. Partido con apuros para el Real Madrid y que se saldó con un golazo histórico de más de 58 metros. Exacto, un golazo de un córner. ¿Sabes lo que le solía decir Bilardo cuando era precisamente entrenador del Sevilla a sus jugadores? No, no lo sé. Le solía decir, córner bien sacado, gol a favor. Córner mal sacado, gol en contra. Se inició en un córner mal sacado y en un gran remate. Eso es lo que les ha pasado hoy a los jugadores del Sevilla. Por cierto, este gol ha tenido más distancia que el que le marcó Santi Aragón al Barcelona en Supercopa y George Hagi a Osasuna. Estamos viendo ya el fenomenal ambiente con el que han recibido los hinchas del Real Madrid a sus jugadores y el dirigible de Canal Plus. Ya somos un millón, ponía ahí arriba. Este es Paco Bullo, que batió el récord de imbatibilidad de Miguel Ángel. Y Luis Aragonés, 500 partidos como entrenador de primera división. Imagen del dirigible y nos vamos ya al encuentro que empezaba aquí. La primera ocasión clara para el Sevilla y curiosamente se inicia aquí. Ese balón que queda ahí colgado lo recoge Unzué y fíjense cómo busca a Davor Super. La verdad es que el pase es inteligente, preciso y a punto estuvo de ser además decisivo. Bullo estuvo muy oportuno. Esta es la acción repetida. Unzué buscando a Super. Y parando Bullo, que recuerden, ha batido hoy un récord de imbatibilidad en la historia de los porteros del Real Madrid. Siete partidos. El Madrid lo intentó al principio de falta. Ahí hierro de libre directo. Y a continuación, de libre indirecto, está Morano quien le da el balón. Fuera por muy poco. Y estas son las tres caras de los candidatos. Lemos pintado. Florentino Pélez en el palco. Y Mendoza en su localidad. Más jugadas de ataque del Real Madrid. Laudrup, inspiradísimo toda la tarde para Luis Enrique. El balón le queda a Raúl y el remate fuera. De nuevo Laudrup en el inicio de la jugada. Balón a Raúl. Este pasa a Zamorano y fíjense en la acción de Cortijo. Evita casi casi un gol cantado. Está muy oportuno en defensa del Sevilla. Ahí está, adelantándose a Zamorano. En este mal despeje de Dumitrescu se inicia el remate de Luis Enrique. Fuera por muy poco. Y la réplica del Sevilla. Ahí está Soler robando el balón. Se pega esta galopada. Y finalmente entrega el balón a Súker. Controla y la cruza con la izquierda. Fuera por muy poco también. Esta es la repetición del control en el remate. Me decía que en más ocasiones para el Real Madrid. Balón de Raúl a Luis Enrique. Y Zamorano no va a llegar. Zamorano que lleva ya cuatro partidos sin marcar. Laudrup se decidió también a intentarlo en vista de que los goles no llegaban. Fue perfectamente colocado. Es un gran partido. Y fíjense en la salida de este córner. Cabezazo de Zamorano para Raúl. Y el remate de este quizá inocente. Volvía a fallar bastantes oportunidades Raúl en la primera parte en este partido. Esta la acabamos de ver. Y otra ocasión para el Real Madrid. Laudrup. Zamorano. Este balón para Laudrup. Amavisca. Raúl que tampoco acierta. Y otra vez Amavisca. Se embarullaba el juego de los blancos. Y el susto al borde del descanso. Jugada entre Estebarans y Dumitrescu. Este es Dumitrescu. Este es Estebarans. Y Lasa oportunísimo. Recordemos que hoy el Sevilla por primera vez en todo el campeonato jugaba con tres extranjeros. Volvía Moacir. Y además Dumitrescu y Suco. Como consecuencia de esa jugada se escucharon los suspiros de los tres. Mendoza. Tego despintado. Y de Florentino Pérez. Nos vamos a la segunda mitad. Laudrup para Luis Enrique. Y este a Zamorano. Sué ya digo que espléndido toda la tarde. Tenemos una soledad quizá en el primer gol del Sevilla. Aquí Salva. Un remate más que peligroso. Y este es el momento en que Bullo batía el récord de Miguel Ángel. Cuando el reloj marque 10. Era el minuto 55 de partido. Desde ese momento Bullo es el portero del Madrid que más tiempo ha estado imbatido. Y fíjense en esta jugada. Nadie acudió a despejar en la defensa del Real Madrid. Y Prieto está a punto de marcar. En la repetición se ve mejor el espacio de que dispuso Prieto. Y la salida en falso de Paco Bullo. Pues la jugada del 1-0. Se inicia en esta galopada y en este gran centro de Fernando Hierro. Balón para Raúl. Y en Zuella digo que fue su jugada más desafortunada a lo largo de la noche. Y aquí firmaba Raúl su sexto gol. Raúl que lleva 15 en segunda división B y 6 en primera división es el máximo goleador en todas las categorías nacionales. Obviamente no se le pueden computar los goles de segunda B junto con los de primera. Este era el partido número 12 que actuaba como en el primer equipo del Real Madrid. Hemos visto una vez más el pase de Fernando Hierro. Y la alegría del que será presidente del Real Madrid. Este señor, Florentino Pérez. Este señor, Gómez Pintado. O este otro Ramón Mendoza. Más ocasiones para el Real Madrid. Pase de Laudrup hasta Morano. Y un Zue. Y una muy buena del Sevilla. Centro de Zúquer. Y casi remata Dumitrescu. También vamos a ver en la repetición que la posición de Dumitrescu era magnífica. Raúl estuvo aquí también a punto de marcar un suelo y evitó dos veces. Ahí la primera. Y aquí la segunda. Pase como no había llegado de Mijael Laudrup. Y esta es una de las jugadas más trabadas y más confusas del encuentro. Quique. Raúl rebota el niego. Vuelve a Quique. Otra vez va a rebotar el niego. Nadie sabe cómo progresar. Y finalmente Laudrup. El Zue a córner. Y a la salida del córner pudo marcar de nuevo Raúl. Ahí le llega la pelota. Y no acierta. Las ocasiones del Sevilla eran cada vez más esporádicas aunque seguían igualmente peligrosas. Ese centro ha sido de Moya y toca Dumitrescu. Quizá evitan una mejor posición, un mejor remato de Zúquer. Y dos acciones polémicas que es el final. Esta caída de Zamorano. Joaquín Ramos Marcos ha sido prácticamente la única jugada polémica del partido. Sí, pero que no hay penalti. Falla Zamorano y no hay penalti. Pues hay otra continuación de esta. En todo caso si le toca ya se ve que es fuera del área. Esta es la otra que os decía. Caída de Zúquer ante Sanchís. Más bien caída de Zúquer pero sin que Sanchís le toque. Porque Zúquer ahí vemos que arrastra el pie y se tira. Se deja caer. Tampoco es penalti. Y nos vamos a la jugada del córner mal sacado. Así lo lanzan con todo el Sevilla esperando el remate entre Zúquer y Rafa Paz. Zúquer se entretiene. Quien le quita la pelota por cierto es Lhasa. Y según llega golpea con la pierna izquierda. Es el decimotercer jugador madridista que marca en esta liga. Luego lo analizaremos posteriormente. Un gol que hemos visto recibido con pañuelos. Pasar la acción de nuevo. Lhasa arrebatando el balón a Zúquer. Y sorprendiendo a un Zúé. No cabe echarle la culpa al portero del Sevilla puesto que su obligación era precisamente estar adelantado. Había subido todo el equipo a rematar el córner. Y ya decimos que es de una distancia superior a la que consiguió Hagi frente a Osasuna. Y Aragón frente al Barcelona en ese mismo estadio del Bernabéu. Una toma más. Lhasa. Arribando. Y marcando. Está bien el sexto gol que marca el Madrid desde fuera del área. Pero esta vez vaya desde que fuera del área. Desde muy fuera, ¿no? Se llegaba así al final del encuentro. Y fíjense porque hay dos imágenes muy bonitas. Esta primera. Laudrup que casi saca hombros a Mikel Lhasa. Ahí están los armáticos. Y escuchamos. Se va a reventir. Es madridista que Bernabéu. Se va a reventir. Le acusaban. Al árbitro le acusaba concretamente a Ruiz Sosa, el segundo entrenador del Sevilla, de ser más madridista que Bernabéu. Al árbitro de Odeni Báñez, que Joaquín tampoco ha tenido mucho que ver en la historia, ¿no? Que yo sepa y por lo que hemos visto las imágenes, absolutamente nada. El Real Madrid líder de primera división y ahora a pensar en la Copa del Rey el próximo jueves frente al Valencia. El Barcelona recibía al Sporting de Gijón y durante buena parte del partido hubo sorpresa en el marcador del Camp Nou. Chus del Río, buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. El Barça apunta a la subrecuperación, ¿no? Ha jugado bien el FC Barcelona, ha aguantado a pesar de ir perdiendo, como bien decías, ante el Sporting de Gijón, pero ha tenido fe en sus posibilidades y el que yo no sé si las ha tenido, Joaquín, ha sido Pajares Paz, que ha tenido una actuación muy discutida esta tarde en el Nou Camp. Me imagino que querría tener fe, pero no ha tenido acierto. Pues vamos a verlo porque el FC Barcelona, como digo, conseguía la victoria 3-1 ante el Sporting de Gijón. Con la presencia en el once inicial de ese hombre, José Mari, que ya debutara hace unas semanas, aunque no en el once inicial. Y Kristo Stoichkov, protagonista a lo largo de la semana y también en el partido de hoy. Ha sido uno de los hombres más destacados del conjunto de Johan Cruyff. Antes del partido, esa foto multitudinaria y para comenzar, primera jugada polémica. Va a caer dentro del área, precisamente, Stoichkov. Ahí está. Nada más empezar el partido y con empate a cero, Joaquín. Pues el desplazamiento hoy, primero con la pierna izquierda, aunque no se vea demasiado bien, pero penalti a Stoichkov. Penalti de David a Stoichkov, no señalado por Pajarespa. En ese momento, claro, el marcador era de empate a cero. Desde la línea de banda sirve Stoichkov ese balón a José Mari Vaquero, que hace el pase de la muerte, que no aprovecha Guillermo Amor. Demasiado cruzado su disparo. Primera oportunidad del conjunto de Mariano García Ramón. En el minuto 8, primera llegada del Sporting. El remate será de Marcos Vales, a la izquierda de la portería de Busquets. Y muy poco después, el primer gol del partido. La jugada es larga. Balón que ha recuperado el Sporting, que inicia la contra. Ahí Marcos Vales queda lesionado, después tuvo que ser sustituido. El disparo de Castaño lo rechaza Busquets. Llega desde atrás Sabou y le sirve el balón del gol a Morales. Cero, uno. La sorpresa en el Camp Nou, ante un Barça que jugaba con una defensa absolutamente nueva. Sin Koeman, sin Nadal y sin Ferrer. Y el gol de Morales, que por cierto no es titular casi nunca con el Sporting de Mariano García Ramón. Por eso lleva solo tres goles. Ahí está la asistencia de Sabou y el remate de Morales. Otra jugada polémica. El pase de Kornejev lo remata Christo Stoichkov, o lo controla Christo Stoichkov. Porque Pajares Paz, a instancias del juez de línea, anula la jugada. Yo creo que aquí es mucho más claro, es fuera de juego. Y por lo tanto bien señalado. Hemos traído aquí porque ha habido varias a lo largo del partido, como luego veremos. Pero, lo decía al principio, el Barcelona creyó siempre en sus posibilidades a lo largo de todo el partido. Y así, llegó el gol del empate. Christo Stoichkov, desde la izquierda le sirve el seradón. Jika Hagi, 19 minutos de partido. 1-1. La segunda vez que se repite esta jugada. Centra Stoichkov, remata allí. Desde la izquierda. El pase de Stoichkov. Y en posición legal, además. Hablabas, Paco, hace un instante de una defensa nueva en el FC Barcelona. Pero hoy, Abelardo, como sus compañeros de la Zaga, han estado muy seguros y además se han permitido lujos como este. Dejando plantado a Morales. Buena ocasión para el FC Barcelona. José Mari dispara. Rechaza la defensa del Sporting. Y el balón va a llegar a Eskurza. Que sirve una pelota que nadie remata. Ni Vaquero ni Stoichkov. Atención a esta jugada. Es sobre todo curiosa. Falta sobre Morales. Y él mismo la lanza con picardía y rapidez. A punto está de sorprender a Busquets. Eskurza. Amor, Korneyev. Y el disparo final. Del ruso que atrapa a Blanero. Otra vez en acción. Korneyev. Que le va a servir una buena pelota a Stoichkov. Remata al poste. Se llenó de balón Cristo Stoichkov. Es el rey del poste. Lleva ya cinco. Poco después se tuvo que retirar Marcos Valles. Lesionado. Entró en su lugar Abelino. Y atención a este pase de Korneyev a Stoichkov. Marca el búlgaro. Anula el gol. Pajar Spaz por fuera de juego. Stoichkov se enfada muchísimo. Protesta al juez de línea. Pajar Spaz le va a mostrar la cartulina amarilla. Lo vamos a ver en un instante. Recordemos que Kruir le había exigido a Stoichkov por lo menos marcar hoy un gol. Y protestas con pañuelos en las gradas del Camp Nou. Vamos a ver la repetición. Sí, será una de las jugadas que analizaremos en el laboratorio. Pero de momento es gol legal. Gol legal, por lo tanto, otro error sobre Stoichkov. Busquets se queda a media salida. Duda ante Morales, que dispara fuera. Otra oportunidad para el Barcelona en esta primera parte. Falta sobre José Mari. Korneyev la saca tan rápidamente como antes Morales. Ha visto bien a Stoichkov. Dispara alto. Korneyev y Stoichkov, los protagonistas de esa acción. Eskurza. Sirve el balón, que no remata Vaquero. Controla. Stoichkov. Va a colgar el balón. Toca de nuevo Vaquero. La pelota va a quedar muerta dentro del área. Y Korneyev a punto está de batir la portería del Sporting. Insistía, buscando el final del primer tiempo del FC Barcelona. Aunque sin encontrar respuesta positiva. Descanso y bronca para Pajares Paz y sus auxiliares. Y en la segunda parte, esa falta que ha lanzado Perico Pérez. Y que ha rematado David. Puso en apuros a Busquets. Que despejó a Kohn. Y Lediakov. Dos primeras oportunidades del Sporting. De la segunda parte fueron del Sporting. Puso en apuros el Lediakov en este caso a Busquets. Otra jugada polémica. Cae Stoichkov ante David. No pitó nada. Pajares Paz en el marcador 1-1. Son los mismos protagonistas del primer penalti. También para analizar, pero de momento digo que penalti de David. Ahí vemos el enganchón. Con su pierna izquierda. Contra pie izquierdo. Y dentro del área. Pues poco después Stoichkov recibiría órdenes de Johan Cruyff en la banda. Y eso que el búlgaro, repito, estaba siendo uno de los mejores del partido. Y también jugada polémica en el área de Busquets. Cae Morales ante Abelardo. Pero tampoco señaló nada en este caso Pajares Paz. Otra de las jugadas que también llevamos al laboratorio, pero penalti de Abelardo a Morales. Señaló córner el colegiado. Y a la salida de ese córner a punto está de marcar Castaño, que no espera el fallo de la defensa del Barcelona. Debut en la liga con el Barcelona de Xavi Escaich en lugar de Esculpa. Ya solo faltan por salir en el Barcelona Lopetegui y Zela. Lopetegui no estuvo ni en el banquillo. Fue Angoy el portero suplente del Barcelona. ¿Para dónde habla Nedo? Le puso en apuro su compañero Muñiz después del pase de Kornejev. El Barça seguía buscando el gol, como a la salida de este córner. Jika Hagi, que dispara al larguero. Pues 14 goles han evitado los postes a Blanedo esta temporada. No pudieron evitar los postes. La siguiente acción, el gol que adelantaba el Barcelona. Stoichkov, Vaquero y Xavi Escaich. 2 a 1. Y atención a Escaich, porque el año pasado realizó un partido prodigioso en el Gijón, precisamente ante los Asuna. Marcó 4 goles y dio los otros 3. Pues este año había ido solo convocado en 4 ocasiones. ¿Posición legal, Joaquín? Sí, gol. Pues esta tarde ha conseguido un gol y ha dado otro. Stoichkov se retiró y saltó al terreno del juego. Iván, otro ex-sportinguista que como Escaich también iba a marcar. No tenía cara de buenos amigos Stoichkov. Pido atención a la siguiente jugada. Maravilla de Jika Hagi. Regatear ha regateado hasta el árbitro, porque se ha caído pajar espada. Sí, lo que ocurre es que la jugada no culmina demasiado bien. Y Hagi acaba dando una patada al aire. Pero eso que le hace a David ha provocado la ovación del público del Cambrou. Lo vemos una vez más. Y aquí estamos ante el 3-1. Gol de tiralíneas. Iván, Escaich e Iván. Faltaban cinco minutos para llegar al final del encuentro. Iván debuta con este gol. Debuta como goleador barcelonista. Y la alegría de los jugadores azulgrana. Vemos la jugada repetida. Desde atrás llega Iván. Se apoya en Escaich. Que da la asistencia del 3-1 a Iván. Y antes del final, otra oportunidad para Igor Korneyev. Disparo con efecto que sale fuera por muy poco. Se lamentaba Korneyev. Y de esa manera llegó el final del partido al Cambrou. La victoria del FC Barcelona por tres goles a uno. Y el Barça a partir de ahora pensar también en la Copa del Rey. El próximo martes frente al Atlético de Madrid. Y al Atlético de Madrid le vamos a ver ahora en acción frente al Valencia, en Mestalla. Por cierto, y hablando del Atlético, la cadena se le acaba de informar que el club rojilanco le ha hecho una oferta para la próxima temporada a Luis Aragonés. Para que retorne a la que ha sido su casa durante cerca de 25 temporadas. Tanto como jugador como entrenador. Esteban Cuesta, buenas noches. Hola, buenas noches. Cierta decepción en Valencia, ¿no? Ni Gil ni Roch dieron espectáculo, ni tampoco los jugadores. Pues mejor que Gil y Roch no hayan dado espectáculo. Se han comportado como deben comportarse. Le han recibido, como pidió Paco Roch, que se recibiera a Jesús Gil. Bien, pero lo lamentable es que el espectáculo futbolístico ha sido realmente malo. Un partido aburrido y soso. Y empezamos con dos jugadas que pudieron desequilibrar el partido. Ahí Zubizarreta se tira los pies de Gelli. Y despeja bien con la mano izquierda, primero le da el balón. Y aquí va a caer Miljatovic por un posible agarrón, ahora lo vamos a ver ampliado, de López. Porque le agarra de la camiseta a Miljatovic. Por eso cae, penalti. Y hubiera sido expulsión también, ¿o qué? Sí, hubiera sido expulsión de Juanma López, además. Pues Panadero Martínez no lo vio. Manolo va a jugar para Pirri. Y Zubizarreta muy atento, el que detiene el balón. Fernando, duciéndose de tacón para Otero. Pénez toca hacia atrás. Y Álvaro dispara alto. No había calidad, pero un mal encuentro. Probablemente la necesidad de no perder de los dos equipos era la que les obligó a jugar un mal encuentro. Ahí Camarasa busca la cabeza de Fernando, pero Abel está mucho más rápido. Se va a producir una falta de Álvaro a Simeone. Además de costarle la tarjeta amarilla, puesto que le entró por detrás. Y tarjeta justa, por otra parte. Toca Manolo para Pirri. Y fíjense cómo pasa rozando el poste de la portería de Zubizarreta. Nuevamente va a ser Pirri el que ponga a prueba a Zubizarreta. Estuvo muy atento. Atacaba el Valencia. Probablemente esa era su obligación al primer toque. Y el balón de Pénez sale cruzado por muy poco. Al contragolpe, Manolo buscando el pase largo para Kike y Zubizarreta que tiene que hacer de hombre libre. Y salir perfectamente a atajar ese balón para evitar lo que podía haber sido el gol. Tomás va a despejar mal. Y Mijatovic manda ese balón al lateral de la red. Ocasiones, pero el marcador no se movió. Empate a cero en un mal encuentro en Valencia. Meritorio empate el del Atlético de Madrid, porque además recuerden, lo ha hecho sin su estrella, José Luis Pérez Caminero, que hoy estaba sancionado. Y el próximo martes, repito, Atlético de Madrid-Barcelona en Copa del Rey. En la zona alta de la tabla, en la zona europea, ha habido un intercambio de posiciones. Por primera vez en la temporada, estaría ahora mismo clasificado matemáticamente para Europa, el Betis del Río, que ha adelantado al Zaragoza. Otra derrota del Zaragoza en otra salida. El Zaragoza ha perdido fuera de casa, no le va demasiado bien este año al Zaragoza, en el que ha sido, dicen las clínicas, el mejor partido del Tenerife en toda la temporada. 2-0 ha ganado el conjunto de Cantatore al Real Zaragoza. Vamos a ver ya la primera oportunidad del partido, que es ni más ni menos que el primer gol. El de Felipe. La acción de Llorente tocará de cabeza Pizzi. Pizzi y el gol, que consigue Felipe en el minuto 6. 1-0. Ahí vemos la acción repetida. Llorente, Pizzi y Felipe en posición correcta, Joaquín. Correctísima. Aunque Belsúe levante el brazo. Víctor Fernández veía como el partido se complicaba desde el inicio. Ezequiel Castillo pone en apuros a Cedrún. Y la primera acción con peligro de los zaragocistas en este disparo de Santi Aragón, que se fue a la derecha de la portería de Ojeda. Pizzi se lleva por fuerza esa pelota. Acaba rematando demasiado cruzado. Y para acabar el primer tiempo, esta contra del Zaragoza. Con Schneider, Higuera y Cáceres, que dispara para que desvíe a córner Ojeda. Así llegamos al segundo tiempo. La primera oportunidad es para el Zaragoza. Gustavo Poyet salva muy bien. El guardameta del Tenerife, Ojeda. Pero el Tenerife estaba jugando un gran encuentro y estaba saliendo muy bien al contraataque. Gran pase de Felipe. Ahora Pizzi, que bate por bajo en su salida a Cedrún. 51 minutos de partido, 2-0. Sentenciaba así prácticamente el partido del conjunto del Eliodoro Rodríguez López. Dos de los últimos 10 puntos posibles para el Zaragoza. Una de las peores rachas que luego estudiaremos en nuestro escáner. El que dispara flojo es Poyet. No le salían bien las cosas al Zaragoza. Otra oportunidad para el Tenerife en el disparo de Paqui. Desviado. Y otra más. Del propio Ezequiel Castillo. Balón de Pinilla. Sortea muy bien a Cedrún. Y acaba intentando sorprenderle. Está muy atento el guardameta del Zaragoza. Otra vez en acción el Tenerife. Y otra vez Ezequiel y Paqui. El disparo de Ezequiel lo rechaza Cedrún. Y Paqui dispara cruzada. Y para acabar una acción polémica. Ahí ha caído dentro del área Ezequiel Castillo ante Belsué. Y va hacia él y Ezequiel el balón. En la parte inferior de la imagen. Pues tengo la impresión de que no lo deja pasar el Ezecadillea. Penalti de Belsué a Pinilla. Pues no se señaló. Pero el partido en cualquier caso finalizó con el 2-0. Favorable al conjunto local. El Tenerife se pone sexto. Y hoy recuerden un juego titular Cafú. Nombrado ahora Rey de América. Cambiamos de escenario. Estamos en el Villamarín. El Betis cuarto de la Liga Española. Es precisamente el conjunto verde y blanco el que intercambia posiciones con el Zaragoza. Ya está en posición europea el Real Betis balompié. Primera oportunidad para el Betis. Cuellar. Casi a puerta vacía. Falla lo más fácil. Se lamenta. Cuellar. Buenos recortes de Kovalchik. Que dispara fuera. A la derecha de la portería de Ocho Toré. Hoy estrenaba delantera Serra Ferrer con Kovalchik, Aquino y Cuellar. Pues otra vez Cuellar. Aunque los jugadores de Logroñás reclaman que se lleva ahí el balón con la mano. Y unos buenos regates. Se le acaba escapando el balón que atrapa Ocho Toré. Pues otra vez Cuellar. Sirviéndole el balón a Márquez. Que salvó en extremis la defensa blanquiroja. No fue del agrado de los espectadores del Villamarín la actuación de Cuellar en el partido de este partido. Aquino al larguero. Después del error del defensa de Logroñás Villanova. Y fíjense en esta jugada. La hemos traído. Porque hay un rifirrafe Joaquín entre Aquino y Víctor Segura. Pelean por ese balón. Víctor Segura se enfada con el córner. Con el banderín. Se encaran Aquino y Víctor Segura. Llega Andradas a Surmendi. Pone paz. Llega Ocho Toréna. Pone paz. Parece que ya todo ha terminado. Y en ese instante Andradas a Surmendi. Decide amonestar a los dos jugadores. Tantas veces lo hemos visto esto en la liga inglesa. Te advierto que en un Sevilla-Logroñés, también en Sevilla y también con el Logroñés, a la salida de un córner ha acabado tres jugadores riojanos expulsados. Uno de ellos estaba, por cierto, en el banquillo. No puso demasiada paz. Ocho Toréna bloquea ese balón. Pero hay un posible penalti de esos mismos protagonistas. Víctor Segura y Aquino. Estamos ya en la segunda parte. Hay un desplazamiento de Víctor Segura con el brazo izquierdo que derriba Aquino. Penalti que no se sanciona. Pues otra vez Cuellar va a ser el protagonista de la oportunidad del Betis. No tenía su tarde, desde luego, el jugador verde y blanco. Aquino. Responde bien Ocho Toréna. Y el Logroñés que parecía empezar a estirarse tímidamente. Goudelg dispone de esta buena ocasión. El pase había sido de Heraña. Inmediatamente, con el susto en el cuerpo todavía, en los aficionados del Betis, marca el conjunto de Serra Ferrer. Cuellar y Kovalchik, que remata de cabeza, evitando la estirada de Ocho Toréna. Un hombre que empieza a reclamar la titularidad. Era el tercer partido que salía como titular y lleva ya tres goles. Ahí está la acción. Esta vez sí buena de Cuellar. Y Kovalchik, rematando de cabeza. El Betis no ganaba en el Villamarín desde el 9 de octubre. Aquino, de nuevo poniendo en apuros a Ocho Toréna. Y José Ignacio, que lanza ese córner, que remata, Heraña. Ligeramente alto por encima de la portería de Jaro. Jugada curiosa ya con Markovic y Silvio. Incluso Juanjo, tres delanteros en el Logroñés. Silvio remata. El balón lo saca Roberto Ríos en la misma línea. La jugada continúa. Markovic intenta hacerse con esa pelota. Y acabará disparando alto José Ignacio. Pero vamos a ver la repetición, porque Silvio reclama gol. Hay que recordar que el balón debe traspasar totalmente la línea. Y en este caso no traspasa. Por lo tanto, el gol no es válido. Más oportunidades aún para el Betis. En ese centro de Menéndez, que remata Aquino al larguero. Perdón, Márquez. Márquez fue el autor de ese remate al larguero. Y la última jugada ofensiva de los de José Augusto. Juanjo, después del caño sobre el defensor, disparó flojo. Lo tapó sin problemas. Así llegó el final del partido con el Betis, que saborea la cuarta plaza de la primera división. Por cierto, que si decíamos que Bullo ha batido un récord de imbatibilidad como guardameta del Real Madrid, Pedro Jaro, el guardameta del Betis, lleva ya 450 minutos sin recibir un solo gol. Es decir, más de cuatro partidos. En una jornada con sequía goleadora, la goleada de la jornada ha estado en el Tartiere una vez más. Y además, otra vez un jugador marcando tres goles. En esta ocasión, Jokanovic en el Oviedo Español estaba en cuesta. Eso es, parece que en el Carlos Tartiere se están abonando a eso que en Inglaterra llaman el hack-trick. La semana pasada fue Oli, el joven canterano del Oviedo. Y esta semana ha sido Jokanovic, el que ha conseguido los tres goles. Precisamente el pase es de Jokanovic para Carlos, que cruza excesivamente el balón. Se lamentaba el delantero del Oviedo. Es ahora Francisco el que manda ese balón al poste. Había dado el balón en la barrera. Y jugada polémica. Toni agarra a Carlos y tarjeta amarilla para el guardameta. Lo único que se equivocó es de la tarjeta de color, porque debía ser roja. Pues sirvió para que Jokanovic pusiera el 1-0 en el marcador. Minuto 38 de partido. Por cierto, le dijo Carlos que él no quería tirar el penalti. Ya falla de uno esta temporada. Y ahora, observen esa mano, el línea que levanta el banderín. Y le dice al señor Barrenechea Montero que ha sido dentro del área. Y por tanto, este pita penalti. Todo esto ocurrió en tan solo dos minutos. Dos penaltis en contra del mismo equipo. Pues la mano es fuera, no dentro. Sin embargo, observen cómo había levantado inmediatamente el banderín, el juez de línea. Y además, roja directa. Tampoco evita un gol Jaime, ¿no? Y la desesperación de Jaime que se va llorando. Sí, para mí doble equivocación. Primero el que le induce la equivocación es el juez de línea. Jaime, ahora ya está. Desesperación lógica de Jaime. Y Jokanevic nuevamente transformaba el penalti consiguiendo el 2 a 0. La cesión a Toni, que se entretiene. Y a punto está de costarle un disgusto. Palmas en el descanso para el Oviedo. Y ya en la segunda parte va a llegar el 3 a 0. Observen, el balón da en el poste. Y de dentro, parece que saca el guardameta el balón. Zamorano, Kiko, Goodell, el del Celta, Cuellar, Miljatovic, Oli, Joi, Jokanovic. Los hombres que han marcado tres goles en un partido. Ahí vemos balón al poste. Y Joaquín parece que ya está dentro, sí. Pues lo tuvo claro el señor Barrenechea Montero. Estaba muy bien colocado, además. El 3 a 0. Y ahora va a ser Lluís el que caiga en el área, ante la presencia de Jerkan. Que se cae solo porque en la lucha por el balón, el defensor no hace nada por derribarlo. Pues la victoria final por 3 a 0 del Oviedo, que lógicamente ha hecho que Camacho se lamente y mucho de lo que ha sucedido en el Carlos Tardón. Porque yo soy un poco serio, por lo menos serio, en mi profesión y otros no. Entonces, si unos se lo toman de cachondeo, pues otros por lo menos los tenemos que tomar en serio. Quejas de Camacho parece que con total justicia sobre lo que están haciendo los árbitros con el español. Empate a 0 en Balaídos. Empate a 0 entre el Celta y el Albacete. En la primera ocasión, Goudel va a ser el que centre y Gil, el hombre que no llega a por ese balón. Es ahora el Albacete el que lo intenta por medio de Fonseca, que se va por velocidad, pero se va a cruzar bien a lejos. Merino y finalmente Goudel, el que se cruza y pone a prueba a Molina y Benito Floro, que quería cargarse a alguien con ese disparo simbólico. La cabeza de Fonseca y el disparo de Manolo hacen lucirse a Villanueva. Y ya en la segunda parte, la jugada entre Losada y Goudel la culmina este con ese disparo alto. Cinco jornadas lleva el Celta sin marcar. Y finalmente Fonseca es el que dispara afuera, aunque reclamaba algo que no existía, que era mano. Y a puerta casi vacía dispara alto, por lo que el partido terminó con empate a 0 entre el Celta y el Albacete. Por cierto que parece haber un claro desencuentro entre el entrenador Aymar y algunos miembros de la junta directiva del Celta, en concreto un vicepresidente que hoy ha sido abucheado en Balaidos. En el último bloque de partidos de la primera división veremos dos empates. Uno que afecta a la zona baja de la tabla y el otro, el partido que se jugó ayer en Riazor. ¿Por dónde empezamos, Juan Carlos? Pues vamos a empezar por el Real Sociedad Compostela, un partido que vamos a comentar casi a medias, Joaquín y yo, porque hay muchas jugadas polémicas, sobre todo en la primera mitad. Un partido por lo demás muy aburrido del que estamos viendo ya las primeras imágenes. Este era el ambiente de Noeta. Codro, uno de los protagonistas del encuentro y enseguida la primera acción polémica. Caída de Uriah ante Tocornal. Ese es Uriah y le va a entrar Tocornal. Sí, pero le da al balón que Uriah cae después, por lo tanto no hay penalti. Ahí está el momento y Uriah al suelo. Pierna derecha al balón. Pues nos vamos enseguida a otra acción polémica. Va a llegar tras un centro de Codro. Caída de Luis Pérez ante Nacho. Primero Luis Pérez ayuda de la mano y después en la lucha por la posición del balón Luis Pérez cae, pero tampoco hay derribo ni nada que se le parezca. La vemos una vez más y nos vamos a otra acción polémica. Ya vimos que en la primera mitad todo el juego fue muy trabado. Toca Lecumberri, cabeceará Lucas y Luis Pérez desvía con la mano. Y eso que el Compostela contaba con la ausencia de Christensen y además se vio perjudicado como veremos posteriormente por la explosión de Bellido. Picabea lo para con la mano de forma involuntaria pero no es penalti. Pues te sigue tocando, Joaquín. Tarjeta a Bellido por entrada a Aranzábal. Pero agarrón. Rigorosísima. Me parece demasiado rigurosa porque además Codro pasa el balón al compañero. Pues esta es la primera ocasión no polémica. Va a centrar Fuentes y remate espectacular de Codro. Vamos a ver la repetida. Centro. El remate, por cierto, también la estaban agarrando. Y otra ocasión para la Real. Falta que saca Aranzábal. Tocará Luis Pérez. Y el remate es de Uriah. Lo que ves que estaba en una situación magnífica. Bien fuera de juego además. Y enseguida la segunda tarjeta amarilla a Bellido. Por entrada Aranzábal. Ahora recogerá la pelota Aranzábal tras este pase. Y esa es la acción de la segunda tarjeta amarilla. Que me parece más justa porque se olvida de jugar el balón y desplaza y derriba al jugador. Lo que pasa es que en el cómputo global de las dos acciones no parece suficiente como para expulsar de un campo a un jugador. Y lo estamos viendo con mucha frecuencia esta temporada. Nos vamos a la segunda mitad y enseguida otra acción polémica. Caerá Codro ante Pasí. Ahí a Codro y Pasí. La repetición vemos como Pasí al bajar del salto agarra a Codro y le derriba penalti. Y a continuación ese remate de Loren cuando no había sacado Carpín. Alto por muy poco. Y enseguida otra ocasión con otro centro de Carpín. Esta vez sí entró. El cabezazo es de Picabea. Estamos en el minuto 54 de partido. Y a continuación un remate de Imad muy cerca del poste. Ahí va a recibir. Esta es la jugada del empate a uno. Bolón llegará a Pasí y centra a Ojin. Marca así cruzado y por bajo. A pesar de este gol desde que Iriarte es entrenador de la Real en Liga creo que son nueve partidos todavía no conoce la derrota. Y Ojin con este gol igualaba a Christensen como máximo goleador del Compostela. Seis tantos cada uno. Estuvo a punto de resolver el encuentro de la Real en esta jugada. Bolón entre Fuentes y Bolón llegará Iriake y el disparo nos sujeta Iru. Y todavía una ocasión más para la Real. Un balón que llegará hasta Codro pero no acierta a rematar. Empate a uno en Anoeta y empate a uno en nuestro próximo escenario el nuevo Zorrilla de Valladolid. Valladolid Racing de Santander. 16.000 espectadores dirigieron contra Martín Navarrete y ya veremos porque el partido terminó de manera muy extraña con la expulsión de Setién. Primera acción polémica. Fue entre Villabona Popov Ratchenko y falta de Torres Gómez. Se reclamó dentro del área. Es fuera es fuera del área aunque Popov cae dentro. Ahí está el momento. Pues de esta falta nacería el primer gol. ¿Qué que Setién? Setién que luego será protagonista porque fue expulsado y ya nos detendremos en esa acción polémica. Lo que no sé es si algún jugador de Valladolid ha molestado en estas jugadas lo que no sabemos. Quizás arreglando también la tarjeta roja. Vamos a ver más ocasiones. Nos vamos a la otra portería. Remata Pedro Riesco y desvía Ceballos. El Racing de nuevo al ataque Popov con Ratchenko. Ahí está. Y no lo ve claro. Vamos a rematar. Quiebra devuelve Popov y otra vez Ratchenko. Balón alto. Y fíjense en este regate de Popov. La verdad es que la jugada no terminó en nada. Pero el regate es magistral. O para hablar de Javier da conazo y reverso incluido. Vamos a verlo otra vez. Ahí está. Balón de Torres Gómez y habrá falta de Setién a Urban. De esta falta nacerá el empate. Pablo. Este partido concentró todos los goles de falta de la jornada. Y otro de Pablo que se está especializando en marcar auténticos golazos en Puzela. Pues estuvo a punto de marcar uno más tras esta falta sobre Iñaki. Lo va a intentar otra vez Pablo. Y fíjense rozando la escuadra por muy poco. Los tres goles de Pablo de esta temporada han sido desde fuera del área. Nos vamos a la segunda mitad. Pero Pablo con riesgo y le tendrá Ceballos. De nuevo Pablo. El jugador más activo del Valladolid. Balón para Urban. Esta vez no acierta con la portería. Por muy poco. En esta otra jugada Ceballos saca mal y se va a encontrar con esta sorpresa. Balón le llega a Nilsson y ahí está poniendo a prueba al portero del Racing. Más acciones polémicas. Poff y gola anulado a Esteban Torre. Se señaló fuera de juego. Ese es el momento. Difícil, ¿no? Para nosotros. Vamos a ver de todas formas que hay otro jugador más adelantado. Sí, parece, ¿no? Ahí aparece. Sí, parece que es fuera de juego. Y todavía dos acciones controvertidas más. Aquí se señaló se... perdón, se reclamó penalti sobre riesgo. Esta es la repetición. Para mí Perro Riesco se deja caer y no... hay penalti para mí. Y la jugada que comentábamos antes. Ahí Setién ha traído un roce y ha recibido un colazo de Matosas. Viene la camilla y Martín Navarrete le dice a Setién que se suba en la camilla y que se salga del campo. Quique Setién está más preocupado de Matosas que hoy salirse del campo me parece. Bueno, el caso es que Quique Setién se sale, pide permiso para entrar. No parece que se lo dan. Sí se lo dan, lo vamos a ver luego, Joaquín. Y cuando entra ve la segunda tarjeta amarilla. Según ha reflejado Martín Navarrete en el acta es porque pide la camilla y luego no la utiliza, con lo cual cree que intenta perder tiempo. Pero resulta increíble, Joaquín, que el que da el codazo sea Matosas y el expulsado se ha sentido. Sí, además ha estado fuera del campo el tiempo que haya sido necesario y ha entrado cuando le ha dado permiso Martín Navarrete a mí se me parece absurda esta expulsión. Vamos a ver las imágenes de Quique Setién realmente se lleva un disgusto sobresaliente. Se pierde el partido contra el Barcelona por eso tal vez se retiró llorando del terreno del juego. Además era prácticamente el último minuto del partido. Me tienen que ayudar los compañeros casi empujar para que se vayan también los contrarios. incluso cuando se marcha cuando sale del campo vamos a ver que su intención es volver es Miguel Sánchez consolándole y le digo que su intención era casi volver. Entonces se por Matosas se reclamara a Martín Navarrete y escuchamos. Claro que lo mando a entrar. ¿Qué quiere? ¿Que no lo mande a entrar? Esa era la explicación de Martín Navarrete. Claro que lo mando a entrar. Queda por tanto manifiesto que efectivamente le da señal de que entre. ¿Cómo se come eso, Joaquín? ¿Le manda a entrar y luego le expulsa? Por eso lo entiendo menos. No entiendo la expulsión de Quique Setién cuando además es el agredido. Yo creo que en estos momentos los árbitros en España están dejando con 10 a muchos equipos sin pensar demasiado el tema. Bueno, tienen la mano floja y no solo en el caso de Bellido del Compostela o de Quique Setién en el Racing porque el último partido Juan Carlos que es porque vamos a ver también veremos una expulsión la de Goicochea en el Deportivo Atlético de Bilbao. Efectivamente, cuando menos un balón de oxígeno para Javier Ureta que empató con 10 en Riazor. Este era el ambiente previo al encuentro de lujo como viene siendo habitual en La Coruña. Y este Bebeto que ha pasado la semana llenando periódicos en España y en Brasil sobre su posible marcha a final de temporada. Y enseguida la primera ocasión. Pase de Goicochea jugador que luego sería expulsado y el remate de Ziganda alto. Más ataques del Athletic que dispuso de varias ocasiones en los primeros minutos. Urrutia con Garitano balón para el Arrozabal. Este devolverá a Garitano y la jugada se cerrará con un remate de Julen Guerrero que sale ligeramente alto. Ahí está. Estíbariz es quien inicia esta acción. Entregará el balón a Ziganda y de nuevo el balón fuera. Y la primera réplica peligrosa del Deportivo. Balón de Claudio para Manjarín y remate cruzado. Fuera. Dicho de menos el Deportivo de la Coruña Fran ha dicho todas las crónicas del partido. Esta es la primera jugada desagradable. Se gesta quizá en expulsión de Goico. Julen Guerrero ahí se toma la justicia por su mano como Beto. Pero vamos a ver la primera acción de Nando sobre Goico. Sí, entrada durísima. Rábitro, ni pita falta, Goico sale, es atendido y al regreso por una acción tampoco muy importante ve la amarilla. Esta es la acción. Ese agarrón. Porque comparen este agarrón con el plantillazo sobre la espinilla que se llevó el propio Goico. A ver qué es lo más peligroso y qué puede hacer más daño. Pues antes de la expulsión este lanzamiento de Donato que las vía a Valencia. Y de nuevo decía antes que era un poco el precedente de la expulsión de Goico porque aquí están de nuevo los dos jugadores Goico y Nando en zarzados. Se pican, se encaran, se deben de decir de todo y Núñez Manrique en vez de poner paz manda uno a la calle. Sí, además cuando Nando saca el balón perfectamente no hay ni falta pero el tema venía de antes. Pues esta es la acción que se saldó con una tarjeta amarilla para cada uno. Por tanto la segunda para Goico y a partir de aquí era Tlevic con 10. Así se llegaba al final de la primera mitad. Y nos vamos a la segunda con una acción polémica caída de Villarroya dentro del área no se señaló nada. Y además no reclamaría ni el propio Villarroya porque no hay absolutamente nada. A partir de aquí hubo unos minutos de fútbol más bien trabado. Por ejemplo esta jugada balón colgado y tocan indistintamente jugadores del Doppler, del Athletic y nadie consigue poner orden. En cualquier caso la rentabilidad del Athletic es asombrosa. Solo 17 goles y nada menos que 22 puntos. Habíamos visto a Larrazábal señalando el balón ante Claudio. Y enseguida un buen remate de Mauro Silva. Jugada la inicia Manjarín. El control y el disparo. Ese balón colgado llevaba mucho peligro. Liaño lo atajó en dos tiempos. Estaba ziganda esperando. Y una buena oportunidad para Julen Guerrero. Jugada entre Mendiguren. Ahí está recibiendo. Entregará a ziganda. Y este la deja Julen Guerrero. Gol anulado al Depor. No sé si cabe hablar de acción polémica porque Joaquín me da la sensación de que es bastante clara. Sí, Bebeto está en posición ilegal. Está más adelantado. Ya lo vemos ahí. Un poquito más que el último defensor. Pues Arsenio optó por esto. Por buscar la solución Salinas. Retiro a Claudio. Metió al delantero en la selección española. Y la verdad es que tuvo ocasiones Salinas. Ahí está. Contrándola ante Stíbariz. Buen recorte. Balón a córner. Hemos seguido. Las cámaras han seguido a Julio Salinas en esta jugada. El recorte es francamente bueno. Otra jugada que se reclamó. Caída de Guerrero ante Nando. Nada tampoco, ¿no, Javier? No, no hay nada tampoco, no. Se adelanta Nando a Guerrero y Guerrero cae. Pero no hay penalti. Vamos a continuación a una jugada larga del Deportivo. Con Monjarín, Salinas, Donato. Ahí llega Donato. Lo que mate final de Bebeto. Valencia. Perfecto. Arsenio, que lo pasó mal. Y todavía una última ocasión en la salida de este córner. Cabezazo de Donato y Valencia. Espléndido. Es cierto que Nando y Boros se pierden el próximo partido del Deportivo de la Coruña en Liga. Empate a cero. El Deportivo sigue persiguiendo al Real Madrid, aunque el hueco se ha abierto un poquito. Está a tres puntos. Y hablando del Deportivo de la Coruña y de su protagonista a lo largo de los últimos días, Bebeto, ayer el presidente del Deport Lendoiro, dejó bien claro que el Botafogo es el equipo que peor lo va a tener para fichar al jugador. El jugador brasileño, ya que, por presumir antes de tiempo, le va a salir más caro que al resto de los que pujen por la estrella brasileña. La estrella del Barça, Stoichko, ha sido hoy motivo de nuestro escáner, Juan Mora, porque después de la presión que le había metido Johan Cruyff, diciendo aquello de que meta por lo menos un gol, teníamos que seguirlo. ¿Qué tal lo ha hecho Stoichko? Lo ha hecho bastante bien. Lo diríamos que muy bien. No ha metido ningún gol, lleva ya seis jornadas sin marcar, pero hoy ha cambiado de talante. Ha estado en todas las jugadas del gol, ha rematado, ha tirado al poste, le han anulado un gol. En fin, se le ha visto que quiere inventarse. ¿Hasta Cruyff lo ha reconocido hoy? Aquí le vemos dando el primer gol. Es la segunda vez que hace sociedad con alguien. Y aquí, aunque no dio directamente el segundo gol, es decisiva su intervención para enviar hacia Vaquero. Tuvo mala suerte en que lo anularan este tanto. Que ya había dicho Joaquín Ramos Marcos que estaba mal anulado, que era gol legal. Aquí hoy le vemos en el tremendo tiro al poste. Asiste y remata. En el día de hoy lo ha hecho todo Stoichko. Incluso provocó hasta seis corners. Él se metía siempre por la banda izquierda. Solo una vez hizo una jugada por el centro. Se mantuvo muy pegado en la banda. Y sus centros siempre provocaban un gran peligro. Como se ve, pocas veces perdía el balón. Si lo interpretaba la defensa era para enviarlo a córner. De nuevo la defensa esportinguista a córner. Y ahora le vemos en otro tipo de jugadas. Protagonizó las dos jugadas polémicas del Barcelona. Dos caídas al área que posteriormente las analizará Joaquín Ramos en el laboratorio. Y aquí le vemos enviando los centros al área con mucho peligro. Jugadas que luego ocasionaban los remates de sus compañeros. Cinco veces metió el balón en el área. A veces a gran distancia. Aunque aquí Vaquero haga un difícil control. Poniendo siempre el balón en posición de remate. Vaya Correllez la asistencia otra vez de Stoico. Tuvo 56 intervenciones en el partido. Hablando con Cruyff. Una muestra de sus jugadas individuales y pases al hueco siempre habilitando al compañero para que enviase el balón hacia el área. Jugadas de muy poco trámite todas muy ofensivas. Aquí es Ayer el que envía después de que Stoico le diera el paso. Aquí vamos a ver también cómo se entregó durante el partido. Ofreció su calidad pero también su entrega. Aquí pierde el balón y se revuelve para recuperarlo de nuevo. Aquí nuevamente hacia atrás en busca de ese balón suelto. No marcó pero ahí queda una brillante estadística. 56 intervenciones dos jugadas de gol cinco remates provocó seis córneres cinco veces metió el balón en el área 23 pases acertados solo 13 errores y dos recuperaciones del balón. En definitiva un gol anulado y además dos penaltis no señalados. Por lo tanto Stoico ha aprobado el examen que hoy le ponía Johan Kury. El gol de Mikel Lassa para el Real Madrid aparte de ser un gol para la historia por la lejanía ha sido un gol también para el presente porque Juan en el Real Madrid todo el mundo marca goles. Todos menos hierro menos milla menos milla el hombre que pugna por redondo por un puesto en el Real Madrid. Este es el gol del Asa un gol que se ha hecho célebre no solo por la distancia sino como ya decimos todos los jugadores titulares del Madrid menos milla han marcado. Nuevo esta repetición 58 metros de distancia había y aquí vemos a la izquierda la defensa del Madrid la defensa teóricamente titular Quique un gol Hierro cuatro goles Sanchis un gol Lassa había marcado y del centro del campo hacia adelante por supuesto que todos Luis Enrique Zamorano Laudrup Raúl y Amavisca y hasta los suplentes han marcado también Martín Vázquez dos goles Alfonso dos Butragueño uno y Michel lesionado también hizo dos goles cuando estaban jugando. Apuntamos por lo tanto que salvo Milla todo el mundo ha marcado goles en el Real Madrid y el último de nuestro escáner va hacia Zaragoza ha empezado fatal esta segunda vuelta pero es que había terminado mal ya la primera en la clasificación si la liga fuera año natural es decir desde el mes de enero hacia acá está prácticamente el último sorprendente el Zaragoza colista con el Celta solo dos puntos desde que empezó el año el parón navideño se ha indigestado de unos equipos este es el Zaragoza en el partido de hoy que lleva cuatro salidas más consecutivas perdiendo Tenerife Valencia Sevilla Compostela y solo ha sumado dos puntos pero dos puntos de su victoria ante el Atlético de Madrid y ahora vamos a tener la clasificación oficiosa del año 1995 Betis y Real Madrid los que más puntos han conquistado entre paréntesis aparece el número de goles y sorprende que el Betis consiga tantos puntos con tan pocos goles el Deportivo también lleva una capacidad ofensiva muy limitada y en los puestos de cola Celta y Zaragoza solo dos puntos en los cinco partidos que se llevan disputados en 1995 de diez puntos posibles el Zaragoza un aspirante al título de liga va último Atlético de Madrid Rife volvemos al domingo Zaragoza-Real Sociedad Compostela-Real Oviedo Español-Real Valladolid Racing-Barça el próximo sábado por las televisiones públicas Sporting Deportivo de La Coruña Atlético de Bilbao-Celta Albacete-Real Betis-Barompié y el domingo siete y media por Canal Plus Logroñés-Real Madrid Hoy tenemos una ausencia notable en el fútbol internacional estamos ya en lo imprescindible lo mejor del fútbol internacional Julio Maldonado no es otra que la ausencia del fútbol italiano en un paro forzoso en memoria del joven seguidor del Génova que murió apuñalado hace siete días Sí, por desgracia Paco no solo en el fútbol sino en todo el deporte italiano se ha paralizado hoy por la muerte de Vincenzo Españolo el hincha del Génova que murió apuñalado hace una semana antes del partido Génova-Milán este es el desgraciado hincha del Génova Vincenzo Españolo estas imágenes por desgracia han pasado ya la historia negra del fútbol italiano y del fútbol mundial por supuesto recordemos que incluso los grupos ultras españoles se reunieron el viernes para pedir a sus respectivos equipos que se guardara hoy un minuto de silencio y que prácticamente ningún campo de primera se ha conseguido pero por lo menos es importante el grito de no a la violencia que ha causado desde Italia en España las actitudes de unos bárbaros seguidores del Milán en su visita al estadio de Marasi en Génova hace una semana antes de ese partido fue suspendido en el descanso fallecía Vincenzo Españolo apuñalado se han volcado los periódicos asesinos en el estadio decía la república cerrado por luto el tuto sport de Roma parenlos el corriero de los sport también de Roma y paremonos la gaceta de los sport de Milán este es el entierro del chico del lleno a Vincenzo Españolo solo 24 años y su padre decía que como se puede morir por ir a ver un partido de fútbol al entierro asistió prácticamente toda la Italia futbolística incluso en Génova que hay dos grandes equipos como son ya lo saben el lleno ahí en la Sampdoria prácticamente toda la plantilla también de la Sampdoria con gulita a la cabeza ahí está la plantilla de la Sampdoria veíamos a Lombardo y el entierro ahí está Manini también ahí está Lombardo Bierkowicz Ferri detrás la familia de Vincenzo Españolo y vamos a ver lo que ha pasado en Italia hoy que son los estadios absolutamente vacíos veremos el olímpico de Roma antes seguimos viendo las trágicas imágenes del entierro Italia repetimos hoy se ha tomado un tiempo para la reflexión porque ya son varios los muertos a causa del fútbol y de Italia en los últimos años se ha retrasado en una semana todo el calendario italiano va a terminar la primera el primer domingo de junio por tanto el Scudetto este es el olímpico de Roma desgraciadamente absolutamente vacío y había niños que jugaban al fútbol en las calles y esperemos que esto sirva sobre todo para que no pase jamás y para recuperar la frase de Menotti que el fútbol no deje de ser nunca una excusa para ser feliz eso ocurría hoy en Italia falta de fútbol cada uno se ha entretenido lo que ha podido donde sí ha habido fútbol y del bueno además es en la liga inglesa y para lo imprescindible que hemos rescatado Julio pues lo mejor por supuesto lo mejor el Manchester United que ganó 1-0 a la Aston Villa y el Blackburn Rovers que ha perdido frente al Tottenham este es Mark Hughes que acaba de renovar por dos años con el Manchester United lo que parece indicar que Rick Cantorá seguro prácticamente no se va a quedar en el equipo de Old Trafford victoria del United que está solo a dos puntos ya del Blackburn Rovers frente a un difícil Aston Villa que está jugando bien con Brian Litter en el banquillo un partido histórico el primer gol de Andy Cole que recibe ahí la pelota y a punto de marcar dispara al palo Lee Sharp remate del internacional Lee Sharp al palo tuvo más ocasiones el Manchester United en la primera parte otra es Scholes dispara Dennis Irwin desvía bien Mark Bosnich y va a llegar el único gol el córner que saca Ryan Giggs toca Pallister y marca Andy Cole su primer gol con el Manchester United no marcaba Andy Cole desde el mes de diciembre ante la alegría de Alex Ferguson ahí toca Gary Pallister ahí remata Andy Cole y una ocasión para Aston Villa aún en la primera parte es John Pemberton y dispara al larguero Dean Saunders pero ganó el Manchester United cambiamos de escenario gana el Manchester pero pierde el Blackburn el líder de la Premier League 3 a 1 en White Hart Lane frente a un muy difícil Tottenham de Gary Francis el Blackburn Rovers jugaba con su camiseta reserva roja y negra ahí veíamos el Blackburn Rovers y la primera ocasión para el conjunto de Kenny Dalglish balón para Ripley que ha vuelto de la lesión ese balón de Chris Sutton que dispara alto pero ha jugado bastante mejor el Tottenham de ese hombre Gary Francis aunque ha tenido ocasiones también claras como veremos el Blackburn Rovers y una cuadra en ataque para el Tottenham es Nick Barnby balón para Klinsmann y el 1-0 para el Tottenham era una pugna de goleadores Klinsmann Shearer Sutton y el triunfo para el conjunto de Jürgen Klinsmann y una jugada en ataque para el Blackburn Rovers otra vez Chris Sutton que dispara afuera y es que no ha tenido su día ni Chris Sutton ni Alan Shearer y lo ha notado el equipo de Kevin Keegan balón de Stuart Ripley dispara Shearer y desvió a corner Walker y ahí está que ha sufrido mucho en el banquillo y va a llegar el 2-0 es Popescu toca a Darren Anderton taconazo de Klinsmann dispara a Popescu toca en Hendry mala suerte para el Blackburn Rovers y el 2-0 para el Tottenham ahí está Bobby Mims que suplía a Tim Flowers y el disparo que toca en Colin Hendry el internacional escocés y otra ocasión para el Tottenham es Jürgen Klinsmann balón para Mick Barnby Darren Anderton y desvía Bobby Mims desde luego no está echando de menos el Tottenham a Dumi Trescu ha mejorado mucho sobre todo con la vuelta de Gary Francis con la llegada al banquillo de Gary Francis el Tottenham en la segunda parte nada más empezar el 1-2 es Tim Sherwood balón para Chris Sutton controla centra con la derecha recorte centra con la zurda y marca Tim Sherwood parecía incluso que podía remontar el partido el Blackburn Rovers le ha tocado antes Alan Shearer pero finalmente ganó el Tottenham Mestedi Sheringham balón para Nick Barnby abre para Darren Anderton que ha hecho un auténtico partidazo ahí se marcha Darren Anderton centra y remata Jürgen Klinsmann precioso el remate de Jürgen Klinsmann este sí que está rindiendo y mucho con el Tottenham y va a llegar al 3-1 otra vez Jürgen Klinsmann balón para Anderton que es el jugador que más asistencia ha salado en la primera división inglesa el centro de Anderton y marca Barnby centrocampista joven chiquitito que ha marcado un gol de cabeza prácticamente desde el borde del área Nicky Barnby es como si lo hubiera marcado Samy Lee el compañero de Robin hasta el final ocasiones para el Blackburn Rovers que no pudo hacer nada es Alan Shearer a esa marcha dispara el palo ante la desolación de Kenny Dalglis y la última ya para el Blackburn Rovers ese balón para Paul Warhast toca Alan Shearer a la banda derecha centra el Noruego Berg y remata Warhast pero no pudo hacer más el Blackburn Rovers que ha perdido un partido muy importante frente al Tottenham en lo imprescindible hemos querido viajar también hasta Argentina ya saben que Maradona está de nuevo en un banquillo cuando no la expulsa de momento no ha ganado ningún partido su nuevo equipo la Academia Racing perdió 2-0 en Mendoza en la Copa de Oro de Mendoza están en pretemporada en Sudamérica ahí está precisamente Maradona veremos la expulsión antes más jugadas del partido ahí estaba Diego Caña el centro de la Internacional Caña y el remate al palo de Ríos toca atrás Ríos es Cassini otra vez al palo Cassini Cassini por cierto es el hombre que suple a Perico Pérez en Independiente y esta es la expulsión de Maradona al principio por tocar se aplota con el pie parece que protesta a la Molina y Maradona que fue expulsado pues también son ganas de hacerse famoso del árbitro porque el hombre ha devuelto dos balones que le habían ido a él y punto ahora fíjense lo gordísimo que está Maradona que ahora ya sí parece que ha dejado de entrenar aunque él dice que quiere jugar dentro de poco con Racing cuando se cumple la sanción y lo cierto que en la segunda parte marcó dos goles Independiente este es el primero ahí toca Garnero y marca Penayo delantero que está jugando porque Usuriaga está de vacaciones todavía el colombiano Miguel Ángel Brindisi que aplaudía al técnico de Independiente y el 2-0 lo marca Garnero Hoy la verdad es que no sé exactamente cómo explicarles con qué vamos a cerrar esta sección de lo imprescindible en el fútbol internacional es un lujo exquisito que se ha inventado Julio Maldonada no se lo ha inventado porque existe es el fútbol playa y un campeonato del mundo Julio Sí, la final en Copacabana en Río Brasil, Estados Unidos y ya van a ver los jugadores que hay porque desde luego Zico, Edinho, Junior el estadio lleno y se juega en arena de playa descalzos 8-1 le ganó Brasil a Estados Unidos aunque se adelantó a Estados Unidos con este gol pero rápidamente vamos a ver la máquina brasileña ese por ejemplo era Zico Miriam que haber llevado una selección de anueta para allá me parece que hubiera sido la que mejor no se hubiera representado en el fútbol playa Y ahí está Junior con el pelo blanco si lo recuerdan Mundial 78 Mundial 82 Mundial 86 y ese es Zico que marca con la pierna izquierda Yo le hacía en Japón la Zico todavía Pues ahí está otro hombre que ha hecho muchísimo por el fútbol mundial Zico grandísimo jugador y lo siguen demostrando todavía el remate con la pierna izquierda de Zico y más goles para Brasil eso es un penalti supongo es un penalti por cierto ha quedado tercera Inglaterra y cuarta Italia en el mundial otro penalti otro gol de Zico curioso es que son penalti sin áreas hombre es que es difícil marcar las líneas en la arena de playa ¿no? pasión por el fútbol en Brasil este es Edinho que fue el lateral izquierdo del mundial 86 con Brasil también fue un buen central Edinho siguen los goles brasileños fíjense como le pega con la zurda sin botas y la verdad es que es un lujo Junior en la segunda parte ya levanta la pelota un empalme con la pierna derecha y otro golazo para Brasil así que deberíamos dar resúmenes de estos todos los días es muy habitual en Brasil que los grandes jugadores juegan en la mismísima playa y por eso se organizan estos campeonatos del mundo Zico intenta levantarla el taconazo y 8-1 para Brasil y la verdad es que es un lujo ver jugar a Zico aunque sea en la playa y en los últimos instantes el último gol para Brasil 8-1 campeón del mundo de fútbol playa Brasil hasta aquí lo imprescindible en el fútbol internacional vamos ya con la segunda división del fútbol español segunda división que ha conocido de nuevo un cambio de líder José Antonio Ponsetti buenas noches hola buenas noches Paco vuelve el rayo ser el primero de la segunda vuelve el rayo la semana pasada teníamos al Barça B el rayo ha ganado hoy y por tanto ese es el líder en segunda y muchos cambios también has visto como ha apretado el Toledo el Toledo está subiendo muchísimo en segunda sube el Toledo se hunde el Mallorca y creo que son 17 partidos ya sin que pierda el Eibar vamos con las imágenes de la jornada vamos con esas imágenes del partido del rayo vallecano estamos en Vallecas que le ganaba 3-0 a Villarreal con un protagonista es Guillerme ahí consiguiendo el primer tanto para el rayo era el minuto 6 y el rayo comenzaba dominando en el entorno Guillerme ya había metido dos goles en un anterior partido y este jugador brasileño estuvo a punto de marcharse del rayo por un presunto problema cardíaco hoy la estrella del rayo de nuevo el tanto repetido de este jugador brasileño que está haciendo las delicias en Vallecas decimos que ha sido el protagonista del partido y lo vamos a ver a continuación porque también es el autor del 2-0 tal y como lo viene con la derecha en el minuto 21 ponía ese segundo tanto en el marcador lo vamos a ver repetido con samba con samba incluida lógicamente esperemos que no le dé la misma enfermedad que a otros jugadores en primera división marcharse hacia Brasil el Sao Paulo recordemos no era titular precisamente pero es todo un campeón mundial ahí tenemos a Onésimo y el gol es de Baroja de cabeza en el minuto 42 el 3-0 nada pudo hacer ya el Villarreal en este partido vemos una vez más el 3-0 Baroja perfecto de cabeza batiendo al portero del Villarreal que no Guillerme vamos a ver cómo manda el balón fuera por los pelos y Sánchez Brot una acción para Don ahí es Baroja el que lanza esa falta y finalmente un remate de Simón en dos tiempos no le ha pegado en la mano al final del 3-0 estamos en el mini estadio el Barça B que ganaba el Mérida por 1-0 vamos a comenzar con un remate de Cela por parte del Barça B y ahí está Benítez poniendo poniendo perdón en apuros a Julio Iglesias el portero del Barça B ahora será Porto el quebrado vaquero y parará Leal el Barça B que está dando una muy buena impresión este año en segunda división es Iván ahora el que prueba o pone a prueba Leal el Mérida que también quería hacer o intentar su parte de trabajo en el partido era Urbano el que pretendía marcar un gol ahí y ahora Benítez de nuevo protagonista de una acción de ataque de su equipo y finalmente el gol de Rouget con la ayuda de Urbano minuto 83 la victoria que buscaba el Barça B y el Mérida que está ahora cuarto en la clasificación en segunda división aunque con los mismos puntos que segundo Barça B y tercero Lleida nos vamos hasta el Campo Sports el Lleida ganaba 1-0 Badajoz con un primer remate de Rubio y el 1-0 el único tanto del partido su autor es Chema era el minuto 17 el Lleida que recordemos llevaba 5 jornadas sin ganar ahora la oportunidad será para Milinkovic por parte del Lleida un Lleida que sigue dejando en el banquillo a Kondesov recién fichado del Español en la segunda parte de nuevo Milinkovic pondrá en apuros a Emilio II y Milinkovic con una vez más ese saque de falta el balón fuera finalmente una oportunidad para Expósito para la Emilio por todo Lleida y nos marchamos hasta Ipurua el rey del empate el Eibar también empatado hoy frente al Toledo ese equipo que comentábamos Paco que cada vez le está dando una mejor sensación en segunda está en racha y clasificado para octavos de final en la Copa del Rey pues eso que se ve de esa forma tan extraña es un penalti sobre Loinaz las imágenes no son muy buenas el árbitro Sikro indicado y el 1-0 y esta falta marcará de Diego en ese rechace era el minuto 28 empatado a 1 el Toledo y de nuevo Leibar a la carga Estefano para Martínez y gol el 2-1 en el minuto 45 en el límite de la primera parte pero como protagonista es el Eibar y el empate va con él son 14 como decíamos pues Benito ha conseguido ese tanto en el minuto 51 el 2-2 su porcentaje de empates es del 70% de los partidos que juega y no hay que olvidar que Leibar está quinto 24 puntos y no hubiese tanto y ya estamos en el municipal viendo el partido entre Palamós y Osasuno una falta que lanza Moisés y para Navarro la será Stanic que buscará el camino del gol no lo conseguirá muy activos Osasuno en este encuentro publicó muy atento lo que hacía el equipo del Palamós una jugada entre Stanic y Ziober obviamente Navarro no en acción ahora el remate alto va a ser de Alex Fernández el Palamós que necesita salir de la parte baja de la segunda división y que lo buscaba y lo intentó frente a Osasuno Jordi Javi para donde Roberto y ahora es una falta de Alex Fernández que despejará de nuevo Roberto Osasuno jugó muy ordenado estuvo muy listo en el partido también la suerte la acompañó aquí vamos a ver una jugada de Stanic y a continuación ya el 0-1 su autor Asier por parte de Osasuna terminaba aquí el minuto 70 las ilusiones del Palamós en este partido otro gol de Asier desde el área pequeña en la salida de un córner marcó uno la pasada semana y la desesperación como no de los seguidores del Palamós estamos ya en el Mántico Salamanca hoy que ha pinchado frente al Getafe ha perdido 1-2 un Getafe que ha hundido un poco más al Real Madrid en la parte baja de la tabla ahí vemos la primera acción un remate de Torrecilla en tres tiempos o cuatro tiempos y atención a Olave que se va a lucir en esta acción ahora será un remate de Bellisca Martín Bellisca y vamos ya con el 0-1 su autor es Mariano pues vaya golazo que ha enganchado el jugador del Getafe en el minuto 38 esta ha sido la sorpresa tal vez de la jornada en segunda división pero qué golazo el primero del Getafe y después del 0-1 llegaría 0-2